Amigos de PasofinoTV.com Continuamos en Hablando de Caballos en el análisis de Extravaganza 2021 Feria exitosamente realizada por la Ocala Pasofino Horse Association Y que ha dejado un muy buen sabor entre todos los aficionados Ahora, doctor Gabriel, lo invito a que analicemos la competencia De los 73 a los 90 meses En esta competencia, el primer puesto fue para el caballo jefe de la nube El hijo de Dulce Sueño en La Lunita del Milagro Montado por Jonathan Rodríguez Segundo lugar para Conquistador del Conde El hijo de Pasaporte en Yegua Heredero Montada por Jorge Suárez Jr. Tercer puesto para el caballo de nombre Chianti El hijo de Firmamento por Picasso de Zodíaco Aquel caballo que fue Don Iván Zapata y Don Julián Hernández Recordados amigos Montado por Rafael Bermúdez, el popular rubio Cuarto puesto para Testigo de San Miguel El hijo de Jordan en Yegua Dalí Montado por Edgar Ortiz El quinto puesto para Cipriani, caballo hijo de Dulce Sueño En la Salomé de Lusitania, la hija del Éstasis Esta Yegua exitosa Campeona En tantas participaciones Y el sexto puesto para Evangelio Para Milano, el hijo de Evangelio En Yegua Profeta Montado por Jaime Rafael Suárez También otro de la De la nueva generación De la nueva generación Y la mención de honor para el caballo Bizantino De Mis Amores El hijo de Vibrante En Transmilenio Montado por Richio Kendo Que voy a hacer un comentario de este caballo Creo que es el caballo más competido en todas las ferias Porque él sale en amateur En jóvenes En profesionales En aficionados En todo Él sale Se lo goza Se lo goza Este caballo si tiene más kilómetros Dentro de una pista que todos Un caballo Y que siempre sonando Al paso fin Bueno Gabriel Deme su opinión De esta competencia Lo primero Me hizo falta Otros caballos Estrellas Como Poseidón Que no Que no pudieron ¿Poseidón iría en esta? En la anterior Yo creo que en 60-78 Ok Entonces encontramos una competencia Digamos de un grupo De caballos Que estaban en En un nivel muy aproximado No había la estrella Que uno dijera Y aquí va a salir lejos El gran campeón Pero si unos caballos De buen nivel Marcando el paso fino Donde En ciertos momentos En las pruebas individuales Hubo sus diferencias Los que fueron al 8 Y en la tabla Hicieron una marcación correcta Porque ahí si los jueces Estuvieron supremamente Estrictos El jefe de la nube Se hizo una competencia Buena Con Haciendo gala De la elasticidad De sus posteriores De un bonito Prototipo de caballo Y digamos que Estuvo muy Peleando la competencia Muy de cerca Con el que le hace El segundo lugar Si El caballo El caballo Segundo lugar Conquistador del conde El hijo de pasaporte Por Llego heredero Montado por Jorge Suárez Y también el caballo Que me parece Que hace una tabla Muy buena Tal vez en la arena El caballo En ciertos momentos No tuvo el ritmo Constante Que debía tener Para toda la competencia Y por eso Es colocado ahí Yo creo que en general Es un grupo de caballos Muy parejo Yo diría que Primó la finura En esta competencia Exactamente Y Y te repito Vimos la competencia Vimos caballos finos Vimos caballos buenos Pero me faltó Como una estrella En esa competencia Un par de caballos Sobresalientes Además que venías De ver De ver un super caballo Como el Gericó Y además otra cosa Ya habíamos visto Las hembras Entonces Teníamos las expectativas Que en cada competencia Salieran siquiera Una o dos En los machos No pasó eso En los machos A diferencia De otras oportunidades Vimos caballos buenos Pero no vimos Estrellas Fueron caballos Competencias más Llevados De un buen nivel A ver competencias Extraordinarias Donde aparezcan Donde aparezcan Grandes ejemplares Para Por sus montadores Por sus montadores Y había caballos Genéticamente muy ricos Empezando por el mismo Jefe Pero no son los caballos Fuera de ligas Para uno estar emocionado Para decir No, estos son los aspirantes Al campeonato mundial Bueno Gabriel Y vamos a la Nos tenemos que devolver A la competencia De mayores De 91 meses Primer puesto El caballo Billonario El hijo De heredero De John Seven Llegó a En la joya De las américas La hija de joyero Tercero Montado por Wilfredo De Glanz Segundo puesto Para el caballo Bombero De Bribón El hijo De Bribón De San Isidro En La Lunita Montado por José Rafael Ochoa Tercer puesto Para el caballo Macondo De Los Alados El hijo De Dulce Sueño En Yegua Cortés De La Vitrina Montado por Jorge Rosario Estos tres caballos Fueron los Premiados En esta competencia Hubo Bastantes caballos Excluidos Por diferentes Diferentes Motivos Tres cintas Se entregaron En estos caballos Mayores De 91 meses Empecemos con El caballo Billonario Gabriel Yo te empiezo Con el caballo Billonario Exhibiendo Una muy buena Finura Y una mejor Tabla Que arena Es un caballo Que cuando Es una realidad Es una realidad Cuando el caballo Entra en la tabla Se escucha muy lindo Va a un ritmo De muy buena Frecuencia Es un caballo Quieto de anca Pero que Llega a la arena Y vemos Que el caballo Empieza a tener Dificultades Para conservar Ese ritmo De la tabla Y lo mismo En el 8 El caballo Le costó Mucho En su prueba Individual Entonces Gana su competencia Contra un caballo Como el bombero Que dicho sea De paso Es un caballo Genéticamente Muy importante Un caballo Muy bello Tuve la posibilidad De estar al lado Del caballo Y es un caballo De unas hechuras Hermosas Sabiendo Uno tiene la madre ¿Quién es la madre? ¿Quién es la madre? El padre Y sabe que Perdón que le interrumpa Gabriel Ochoita Tiene la gentileza De enviarme Con mucha frecuencia Hijos del caballo Bombero Y se ven bien movidas Las crías De este caballo Un caballo Con una carga genética Importante Y estuve indagando Que tantas yeguas Está cubriendo El caballo Y en esta temporada Ha cogido Unas yeguas Muy importantes Que seguramente Para dos o tres años Le va a traer Muy buenos recaudos Y me contaron Que Jimmy Espino Le está poniendo Le contaron bien Yo creo que es un caballo Que me alegra mucho Que le hayan hecho La presentación Es un caballo Que todos sabemos Que no tuvo La juventud Prolífera De las pistas Y que a José Le ha costado mucho Llevarlo Rápidamente A un nivel Pero que Debe exhibirlo Porque Necesitamos ver De ese cruce Que tiene Ese caballo En el fondo Porque indiscutiblemente Que es potencialmente Un gran reproductor Y seguramente Seguramente Terminarán hablando Más las crías Por él Que lo que Podamos hablar nosotros Porque Los caballos Ricardo Vos y yo sabemos Que hay muchos Que tienen Muchas dificultades En el adiestramiento En su carrera De pronto Llegan a un año Tienen una lesión Se paran seis meses Lo vuelven a tomar No son los mismos Entonces ya se Ya se tranca la carrera En la pista Pero quedan siendo Los grandes reproductores Hay caballos Hay caballos que Yo a veces digo Son más interesantes Que pisteros Claro Este es un caballo Este es un caso Caballo interesantísimo Interesantísimo Lo mismo que el jefe De la nube Cómo le va a negar Uno Lo interesante Que es para Para la raza Tener que contar Con caballos De esta Estamos Estamos totalmente De acuerdo Hombre A mí Si yo quiero Tener la lunita Pues tengo dos Grandes exponentes De caballos Que es mi yegua Para yo saber Qué busco Porque Como yo siempre digo No es un detalle menor Uno incorporar la lunita A su raza Ave María No es un detalle menor Si Bueno Gabriel Y tercer puesto El caballo macondo De los salados Un hijo de dulcesueño A mí personalmente Me llamó la atención Si Su fenotipo Un caballo Bien caminado Sonoro Muy claro En la marcación Del paso fin Un caballo Que por eso Lo calificaron Y llegó Y llegó a un muy buen nivel Y bueno Digamos que llenó Terminó de ajustar La competencia Te digo Me hizo mucha falta Vivaldi En esa competencia Para ver Redondeado Digamos Los machos Siquiera Poseidón Vivaldi Porque Hombre Los machos Hay que decirlo Nos dejan un vacío En la feria Así como hablamos También de las Hembras A mí personalmente Me deja un vacío Que hubiera habido Un poco más de caballos De ese nivel Como Jericó Y para más Bueno Gabriel Y ahí te acuste un tema Hombre Creo que Una exposición En Ocala Un show En Ocala Del nivel Que se vio Y no tener La participación De Besilú No se dio En otra oportunidad Será Porque extravaganza Pinta como uno De los grandes Shows del mundo Yo creo que sí Bien señoras y señores Hablando De caballos Con el doctor Gabriel Jaime Toro Y Ricardo Arango Haciendo el análisis De extravaganza 2021 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!